Siguiendo con las directrices del alcalde Melo Castro González, representantes de las Secretarías de Gobierno y Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, realizaron visitas de inspección a diferentes recicladoras de la ciudad con el fin de verificar la documentación correspondiente para poder ejercer su actividad económica legalmente. La Secretaría de Gobierno, conjunto a la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, hacemos presencia en las recicladoras del municipio de Valle de Uparo para hacer la verificación de la documentación y puedan ejercer su actividad económica legalmente constituida. De igual manera, hacemos toda la revisión pertinente del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PEGIR y Plan de Manejo Ambiental. Pues de esta manera aseguramos que todas las actividades se lleven de la mejor manera. En esta visita a organizaciones ubicadas en la calle 44 y en cercanías del ICA, también se le hizo la revisión correspondiente al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PEGIR y Plan de Manejo Ambiental, buscando con ello el buen manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos en la segregación, transporte interno, almacenamiento temporal y disposición final.